Ideas para proyectos interdisciplinares con IA ¿Eres docente y buscas generar de forma rápida y precisa ideas innovadoras para tus proyectos interdisciplinares? Si es así, en este video te mostraré una poderosa herramienta de inteligencia artificial que te ayudará. Ahora sí, manos a la obra. Si estás pensando en desarrollar tu proyecto interdisciplinar para tus estudiantes, aquí te voy a ayudar. Comenzaremos desde la generación de ideas a partir de ejemplos utilizando una herramienta de inteligencia artificial conocido como Microsoft Bing. Entonces, nosotros vamos a partir desde el instructivo para la elaboración de proyectos interdisciplinares. Aquí tenemos los pasos. Bueno, este instructivo pueden conseguirlo ustedes en Internet. Y nos vamos a centrar solamente en la generación de ideas a partir de ejemplos utilizando inteligencia artificial. La demás estructura quedará para un próximo video. Pero lo más importante, hoy lo vamos a definir, que es el tema. En el mismo instructivo nos pide que nos reunamos entre todos los docentes del grado o del nivel para establecer el tema. Vamos a utilizar una herramienta que quizá, bueno, pocos lo conozcan. Bueno, algunos ya han tenido la oportunidad de utilizarla. Como es Microsoft Bing, que es similar a Chalipitín. ¿Qué les diferencia? Es de que el primero tiene ese acceso a Internet. En cambio, Chalipitín, al ser una herramienta, en este caso gratuita, está limitada. Inclusive los datos están hasta el año 2020. Pero lo que nosotros queremos es generar proyectos actuales. Tal vez nosotros ya hemos realizado proyectos, ¿no? Pero permita generar nuevos proyectos. Entonces, para ello necesitamos acceso a Internet. Bien. Entonces, vamos es a partir de una herramienta. Nos vamos es a cualquier, en este caso, buscador. Bien. Entonces, vamos a poner es Google.com. Y aquí en el buscador, si está aquí ya la palabra Microsoft Bing, no hay ningún problema. La que hacemos de aquí, simplemente, hacemos clic, venimos acá y bing. Nada más. Tenemos aquí en la parte de arriba el chat. Aquí tenemos ya esta ventanita donde le vamos a preguntar la información. Para ello, ya tengo aquí preparado algunos promes que se llaman aquí o palabras claves de búsqueda. Vamos a hacer el primero. Antes de ello, en el instructivo nos pide una serie de proyectos que tenemos que realizar. Por ejemplo, tenemos proyecto científico, proyecto de vida práctica, proyecto artístico, cultural y proyecto deportivo. Vamos a hacer los cuatro ejemplos. Me olvidaba que toda esta información la voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan utilizar. Bien. El primero dice ejemplos de proyectos interdisciplinares referente a lo científico para estudiantes de primero de bachillerato. Le voy también a preguntar cuáles materias íntegra y sugiérame un producto final del proyecto. Muy bien. Entonces le copio y le voy a pegar aquí en esta partecita. Muy bien. Entonces vengo acá. Y listo. Entonces me está generándome. ¿No? Bien. Tenemos que esperar un momentito para que me dé los proyectos y le estoy solicitando. Voy a hacerle un ejemplo. Bien. Bien. Entonces esperemos un ratito. Aquí nos está dando ya una explicación. Bien. Aquí dice feria de ciencias como proyecto interdisciplinar. Como ustedes lo conocen, la feria escolar de proyectos. Tenemos el huerto ecológico en educación secundaria. El periódico electrónico virtual. Son temas para los proyectos. Ya está. Bien. Vamos a hacer en este caso un ejemplo de este diálogo. Dice tenemos aquí la parte siguiente. Dice el huerto ecológico en educación secundaria. Bien. Algunos en este caso instituciones educativas tienen huertos. Especialmente instituciones que enseñan lo que es la parte de, en este caso, la formación de agronomía. Bien. Este les puede servir muchísimo a este proyecto. Muy bien. Vengo acá. Y veo. Bien. Dice acá el huerto ecológico en educación secundaria. Bien. Ya tengo el objetivo aquí. Muy bien. Las materias que se integran. Puedo copiarles desde aquí hasta acá. O sea, con las materias, el producto final yo tengo de esta forma. Bien. Ya está. Solamente aclarando. Esta matriz yo la estoy realizando con fines informativos. En este caso, arrancar mi proyecto. Bien. Dice el huerto ecológico en la unidad educativa. Si se puede. Bien. Aquí tenemos los objetivos. Tenemos ciencias naturales, matemáticas, geografía, educación física. También educación para la ciudadanía. También puedo poner es materias complementares. Por ejemplo, computación. Ya. Sería ideal. ¿No? O también se llama informática. Y el producto final es un diario de campo, una exposición de resultados. Para ejecutar un proyecto, lo que es científico. Bien. Entonces aquí, si deseo, en este caso, más proyectos. Ya. Por ejemplo, aquí miren. Dice un periódico electrónico virtual. Eso le sirve a estudiantes que están en la carrera de, en este caso, de informática. Le sirve muy bien. Vamos a irnos con los proyectos de vida práctica. Veamos de la misma manera. Y vea. Bien. Entonces aquí nos sale proyecto de teatro interaulas. Proyecto de seres vivos. Proyecto de vida de un estudiante. Entonces ahí nos va preguntando. Dice, sí, por favor, dame más. Entonces, esperemos un momentito hasta que se genere. Y aquí está. Proyecto de cocina saludable. Proyecto de radio escolar. Este es nuevo, ¿no? Este no lo he visto en ninguna institución. Proyecto de robótica educativa. Ya. Muy bien. Entonces, en esta partecita, miren. Tenemos ese proyecto de cocina saludable. Copiamos. Vamos aquí en nuestro formatito que creamos. Vimos acá. Y le pega. Listo. Entonces, este proyecto consiste en aprender. Aquí, miren. Aquí hice el objetivo. Todo esto deben investigar. Listo. Recetario. Hasta aquí. Miren. Bueno. Aquí le dice toda la descripción. Este proyecto consiste en las materias de ciencias naturales. Matemáticas, lengua, literatura, educación artística y tecnología. Este de tecnología pueden sustituir por lo que es informática. Dependiendo de la materia complementaria. Si lo tienen, en este caso, una malla. O pueden, en este caso, integrar otra materia similar. Y el producto final. El mismo hecho de que aquí dice recetario digital. Obligatoriamente tiene que ingresar en la parte que es informática. Bien. Como es de sencillo, en cuanto, en este caso, a las materias pueden cambiarlas. Esto no hay ningún inconveniente. Y hasta otro proyecto más que podríamos realizar. Realiza. Muy bien. Retornamos a BIM. Aquí hay algo muy importante. Dice. ¿Cómo puedo hacer el recetario digital? O. ¿Qué es la robótica educativa? En relación a los ingles. Entonces, aquí nos puede complementar con la información. Muy bien. Vámonos al tercer ejemplo. Relacionado es artístico y cultural. Vámonos a hacer esto. Pero para estudiantes de octavo año. Bueno, yo le he puesto así los prom. De esta forma. Pero ustedes pueden cambiarlo de acuerdo al nivel. O también pueden es hacer por edad y género. Esperemos un momentito. Que se nos genere para tener la información respecto. Bien. Ahí se va generando. En la parte artístico y cultural. Miren. Festival de las flores. Este proyecto consiste en organizar. Aquí es el objetivo. Digo, ¿no? Vengo. Acá. Y también vamos a poner la descripción. Vamos a. En este caso. Es. A seleccionar. Y a pegar. Ya tenemos aquí. El objetivo y también la descripción. Dice las materias que se integran. Y tenemos el producto. Que es este día. Estival de las flores. Aquí podemos poner. En la unidad educativa. Ambar. Listo. Entonces tenemos aquí el objetivo y la descripción. Las materias que forman parte. Vamos a ver el producto. El producto final. Podría ser un folleto. Entonces aquí. Un proyecto. Una página web. Con información. Imágenes del festival. Miren. Todos estos proyectos. Tienen la participación de tecnología. Entonces. Yo voy a poner aquí. Formal. Solamente. Aquí. En esta parte. Pueden crear. En este caso. Fácilmente. Un blog. Entonces. Esa es una recomendación. Vamos al último ejemplo. Vengo acá. Referente a lo deportivo. Copio. Le vengo a la herramienta. Microsoft. Pink. Y comienzo a generar. Entonces. Esperemos un momentito aquí. Ahí está. ¿No? Tenemos la natación. Un proyecto que es la natación. Este deporte puede integrar materias como. Físicas. Ciencias naturales. Matemáticas. Entre otros. El mismo ajedrez. Valomano. Tenemos la natación también. Y esto depende mucho. Si las situaciones tienen. La piscina. Obviamente. El ajedrez. Bueno. Eso sí lo pueden. Es desarrollar. Contenidos. Pueden ser algunas reglas de aprendizaje. Para la lógica. Resumir tu historia. La cultura. Innovación. Miren. El producto final. Puede ser. Dicen. Torneo de ajedrez. Miren. Libros sobre el ajedrez. Aplicaciones. Entonces. Voy a poner aquí. Ajedrez. Bueno. Vengo acá. En mi matriz. Acá. Bien. Le voy a darle la forma. De. De lo que dice acá. Ajedrez. Este deporte. Puede integrar. Materias. Voy a ponerle acá. Aborda. Por ejemplo. Vamos a ponerle aquí. En este caso. Lo dice aquí. ¿No? Algunos contenidos. Que pueden abordar. Son las reglas. Y ajedrez. Es conocer. Bueno. Yo puedo poner aquí. Objetivo. Es conocer. Las reglas del ajedrez. La lógica. El razonamiento. La historia. La cultura. La creatividad. La innovación. El desarrollo de habilidades sociales. Y emocionales. Si aquí. Conoce las reglas. Bien. El producto final del proyecto. Puede ser. Un torneo de ajedrez. Me está dando muchas alternativas. ¿No? Dice acá. Torneo de ajedrez. Un libro. Sobre el ajedrez. Sus aplicaciones. Un juego de mesa. Basado en el ajedrez. Entonces. Aquí. El tema. Yo lo puedo mejor. Puede ser. Aprendamos. A jugar. El ajedrez. Y entonces. Mis estimados. Colegas. Como les había mencionado. Bueno. Aquí. El objetivo del video. Fue. Es. Enseñarles. Cómo. Se puede generar. Temas. Y simplemente. Es escribir. Pero. La clave de todo esto. Está en el cron. Es decir. Que es lo que le vamos a preguntar. Aquí está. Aquí está todo. La explicación. O como debemos. Es preguntarle. A nuestra inteligencia artificial. Creo que no me olvido. Nada más. Y nuevamente. Reiterándoles. Que. La información. De este cuadrito. O tabla. Lo pueden utilizar. Como ustedes creyeran convenios. Pero también. No se olviden. De escribirme. En los comentarios. Y. De mencionar. Cuáles de los ejemplos. Ustedes están desarrollando. Que les ha parecido. Que no más. Falta de comentar. Y listo. Eso es todo amigo. Ves. Que fácil. Se nos hizo generar. Temas interesantes. Para nuestros proyectos. Interdisciplinares. Con ayuda. De BIM. El asistente virtual. De Microsoft. Si te gustó. Este video. Compártelo. Y disfruta. De más contenidos similares. Y no olvides. De seguirme. En mis redes sociales. Nos vemos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.